Yo, 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 yo Conmigo vas a sufrir el peor de los infiernos Miren bien su sudadera, eso no se pone en cuernos Cómo no hacerlo, cornudo, en esto llora rico Porque mi camiseta del rap la sudo Termina crudo porque te meto alcohol En las venas, en ese sílico y luego el encendedor No lo hago, no soy pesado Y después de eso me lo cojo estilo sago Ha dormido en otra cama, no me importa Porque mi flow ya se derrama Ten cuidado que en esto te vas de nalgas Terminas tan frustrado que te van a salir escamas Ten cuidado que mi remato se va Yo tengo tantos flow que me llaman a forma Mil cuidados, que mi estilo ya se prende Voy a quemarte utilizando fuego verde que se incendie Esta mierda no hay tregua Tengo flechas de luz como en la Legend of Zelda Se me traba un poco Pero hay princesas en el ocaso y yo me las troco ¿Cómo no? Voy y esto se percibe Este que no ha muerto si lo viento de tiro libre Yo, 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 bien Ah, 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 ah Eres saco a man con su naro en la acción Pero yo soy ya tu padre y me llamarás tritón Entonces soy, mira, te pongo adicción ¿Cómo quieres, perra? Te pongo en el cielo a la matón Entonces soy y saco palabras que son entas Lo siento, yo saco tres miedas, tú ya te las piensas Entonces ya te las suelto corrida Lo siento como quieras, mira, que ya vas vencida Si eres tan barata, yo también puedo ¿Me caes de nalga? ¿Cómo está eso? Entonces esto yo también lo puedo hacer Entonces ves que tal vez que te muestro que hay real nivel Entonces traigo los cuernos de mi mano Y te digo por qué, porque soy un minotauro Vamos entonces, mira, yo ya te sigo Soy un minotauro y no pasas del laberinto Dilo, mi amigo, te las llamo dos seguidas Lo siento como quieras, mira, frases ya vencidas Le dicen diez los segundos de tu vida A las cinco te mueres y a los tres quedas perdida Les digo por qué soy bueno, porque soy sincero Y les digo por qué eres bueno, porque viene con el coracero Entonces esto, mira, que yo voy al cerro Lo siento, te llevo al cerro y meto sin tubos de fierro O que ya entiendan que este chamaco se va Vengo con el coracero, aquí te llevo a tu mamá ¿Cómo estás tú? Te vas cerrado ¿Quieres tricones? Por atestar, ha pescado ¿Ha pescado? Este no es emblema Y tú eres de las tiernas porque eres una sirena Entonces esto, mira, que es de chienes Vengo con mi madre porque a mí tú me quieren Ella es chienes, en esta yo te mato Si soy una sirena, ven y escucha mi canto Porque esta mamá ya te quiere No es quien te cuida Porque si no te mueres Si no te mueres, no te suena Yo no te suena, yo no te suena Y yo no te suena, yo no te suena Y yo no te suena, yo no te suena Se lo digo al revés, su canto no es hipnotista Bueno, si me hipnotista, pa' cagarme de la risa O sea, yo en quien le chayo le meto pasión No mueres las bermudas, tu dueño y pantalón Yo no entrangulo, yo no entrangulo Una patada de este chamacito en el En el sur hoy tengo un encierro, es un pantalón como el mar de fierro, si quieres eso no lo sé que yo te entierro y hablamos de mar en sus pantalones el mal muerto. Porque ella entiende que en esto yo me enojo, es el mal muerto o el tuyo es el mal rojo. No, 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 no. Réplica, una réplica bonita. Réplica, la réplica, la réplica. Réplica, la réplica. Muy buena. ¿Dos por cuatro, para que no den un chido? Sí, cuatro por cuatro. ¿Trabajan con el tema? Ok, 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 ok. Yo, 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 yo Venga, 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 venga Fácilmente con este ritmo el chamaco murió Es como Rapley hasta claro se calmó ¡Oh! Déjame llover y tú nunca alcanzas mis metas Mis metas, la noche bajó Y después yo ya la tele que tal cual volvió Entonces yo te lo digo con valor Porque vaya que tal cual pa' llevarte solo al sol Ok, culado, estate pendiente Yo soy Wichino Costi Y aquí traigo mi serpiente Un algo que te cae como un rayo Te desmayo en esto, doctor Espenso como un rayo Como un algo, vengo con mis Grammys Tú traes la serpiente con cerebro de Anunnaki Entonces vamos, te lo saco con cultura Dime que no sé porque tu mente está dura Ok, 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 ok Venga, 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 venga Sabes bien que yo domino en el mix Soy mis una canción que es reptieléctric Lo que está bien como la clava ya la digo en esto Demuestro que tú ya no sales vivo No sales vivo pero encima lo descarta Se siente recién porque escucha a Lady Gaga En la vez que lo tengo yo yo con mis Grammys Te lo explico por qué Se siente iluminati Ok, mejor estirarte con voto Si me siento Lady Gaga es por mi polota Este monstruo No te vas a dejar de mi pequeño No te llamó tu turno a ver si mostró el ciño No te ve el ciño, mira que yo lo he dejado Por juegos de monstruo y por cantarme a Alejandro Entonces vamos, mira que yo te demano No, el siempre era por acero Porque chupa mango Si dices mango te digo toma No le canto a Alejandro, tú le cantas a Rona No, el siempre es cambio de tono Cáncero no te destrozas, no eres un mono Eres un mono, se va a tazar Y aparte no está él, está Alejandro Sanz Y te lo digo porque es ella de ella Porque digo quién es puta y ni siquiera ella Este es un lado que te mató con mi eléctrico Alejandro Sanz quiere echarle la voz de México Dice que es un mono y esto suena bien ¿Por qué es un mono? Porque es otro mono del barril Del barril Yo, 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 yo Del barril, este me llama Yo la voz de México y el paracón digo fama De antes, te lo digo por allá Aprende a rastrear con algo más de claridad verbal Don't you? No, me te si drill un aplauso de toda escuela A veces veis que me faltan aquí en el culo bien machín A ver, un aplauso para el Káncer Un aplauso para los priños Eres pinos Los priños ¡Gracias!